Le entrega el siguiente certificado con el grado de septo Q, cinturón verde, para que lo trabaje, se perfeccione por seis meses. También lo digo lo mismo, 200% para usted. Tiene una técnica natural de mantenerla. Como dijo que yo se anima, los adultos a veces no podemos hacer lo que los niños o los jóvenes puedan hacer. Por lo tanto, mantenga eso. ¿Ya? No tengo nada que decir. Felicitaciones. Felicitaciones. Aplausos. Aplausos. ¡Ah, qué rico! Aplausos. 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 Aplausos.